No sabes que desde ese tiempo eres mi tormento Te has convertido en casi mi alimento Una necesidad para vivir No sabes lo que has despertado en mis sentimientos Que te encuentro en cada pensamiento Y eso me hace realmente feliz Todo es tan hermoso sobre todo cuando te tengo a mi lado Y tú ni siquiera lo has notado Que me enamoro más y más de ti Y te he besado sin aún besarte Y te he tocado sin aún tocarte Y se desvanecen mis sueños al aire Porque todo lo hace mi imaginación Y te he buscado siempre al acostarme Y te he amado sin aún amarte Pero solo no quiero que llegue a encontrarme Con la fantasía que hace mi ilusión Todo es tan hermoso sobre todo cuando te tengo a mi lado Y tú ni siquiera lo has notado Que me enamoro más y más de ti Y te he besado sin aún besarte Y te he tocado sin aún tocarte Y se desvanecen mis sueños al aire Porque todo lo hace mi imaginación Y te he buscado siempre al acostarme Y te he amado sin aún amarte Pero solo no quiero que llegue a encontrarme Con la fantasía que hace mi ilusión Que me enamoré ángel o no Bible Que me enamoré allás Y te he buscado siempre al centro de mi Turtle Gracias.